Presentamos acá en la radio, en Radio Splash, a Pablo Martínez. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y saludo? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. ¿Qué andás haciendo un martes, no? Como arrancando la semana, digamos, porque ayer lunes feriado. Sí, bueno, ayer hicimos función de Bernardo, una obra que estoy haciendo los lunes en la sala Ciranush, ahí en Palermo, a la noche. Estuvo muy linda, mucha gente. Y bueno, voy a grabar, Camino del Amor, tuve un inconveniente con el auto que se me rompió, así que fui en bici, en tren, y casi hace mucho que no tomaba el tren. Y ahora me junto a tomar los mates con unos amigos en un rato, y también voy a ir en bici. Buenísimo, buenísimo. Digamos, viene bien tu martes. Viene, no, viene bárbaro, viene bárbaro. Más allá de lo del auto, digo. No, pero fue favorable porque me reencontré con la bici que hacía mucho que no andaba, y me di cuenta que la tengo que empezar a usar más. Claro. Y bueno, estuvo buenísimo. Y contanos un poco vos, justamente, de lo que estabas diciendo, ¿no? Recién de la obra que hacés los lunes, Orlando Despierta, como para que la gente esté al tanto por ahí de qué se trata, los días, los horarios para ir. Bueno, es un único día, los lunes, por ahora son los lunes a las 21 horas, en la sala de Siganush, que es Armenia, al 1300, ahí en Palermo, una sala hermosa. Y bueno, la obra es una adaptación de Leo Gossio, de la novela que escribió Virginia Woolf, que se llama Orlando, justamente. Y bueno, es la historia, básicamente, muy por encima, muy por arriba, es la historia de un joven que vive a lo largo de casi 500 años, y bueno, es que es como... Orlando, a la vez, Orlando, a lo largo de estos 500 años le acompaña siempre un escrito que él va realizando, que se llama La Encina, que es como su libro, y nada, es un artista, entonces, se va como preguntando un montón de cosas, y va aprendiendo un montón de cosas relacionadas al arte, entonces, eso creo que a nosotros, como actores, nos identificamos un montón, y queremos sacar mucho provecho, viste, en lo personal, más allá de él. En el elenco, por ejemplo, está Fede Coates, que también es el que está, digamos, en la banda con vos, viajando ligero, ¿no? Sí, bueno, ahora se va a hacer lo que está funcionando, pero sí, está Fede Coates, como deciste Coates, sí, hay algo que dicen Coates, yo le digo Coates. Sí, está Fede, está Josefina Estadrione, Sabrina Macchi, que Sabrina Macchi hace, es así, en la primera mitad de la obra, Orlando es un hombre, y en la segunda mitad, en el medio de la obra, sufre como una especie de transformación mágica, y se convierte en mujer, así que, la segunda parte de la obra, Sabrina Macchi encarna el personaje de Orlando, y siempre hay un biógrafo que va relatando todo lo que va aconteciendo, que también nos lo intercambiamos con Sabrina. Después está, también está Leo, está El Evocio, que además de ser director, actúa, hace varios personajes, y está Jano Picardo, que además de haber hecho la música, también actúa, también actúa, y hace varios personajes, es como que todos, no sé, van encarnando muchos roles a lo largo de la obra, cada artista es mucho más, hay, no sé, creo que Jose hace como seis personajes, imagínate que son 500 años, así que... Sí, ¿y qué mensaje vos por ahí crees que esta obra que al público, quizás cuando termina, como que lo deja pensando algo del mensaje? Mira, yo creo, es una obra que habla de muchas cosas, ¿no? Habla de... Creo que el hecho de que Orlando en un punto se transforma en mujer, deja en evidencia que hay un montón de cosas que las mujeres, por lo menos en esa época, igualmente en esta época creo que también hay muchas veces que sigue sucediendo, que se encuentra con que hay muchas cosas que hacia Orlando hombre que ella no puede hacer, no puede tener propiedades, no puede tener títulos, no puede ser noble, entonces creo que es una crítica social muy fuerte al rol que cumple la mujer en la sociedad, después también habla mucho de la sexualidad, Virginia Wolf era homosexual y bueno, también habla mucho de eso la obra, y bueno, después un montón de preguntas que, no sé, que los artistas se van haciendo a lo largo de su vida, como bueno, que... O mismo a las personas, ¿no? Hasta dónde tengo que ceder para... Si quiero seguir lo que me gusta, tal vez tengo que hacer esto que no me gusta tanto... Porque él todo el tiempo se cuestiona, en este escrito que se llama La Encina, si tal vez tiene que escribir cosas que a él no le interesan, pero sí sabe que venden... Es como la búsqueda de la autenticidad, creo que habla mucho de eso, y eso, de perseguir como... No sé, ser genuino, ¿no? Claro, sí, estuve viendo también como lo que vos me dijiste, ¿no? Que trata mucho sobre el tema de la homosexualidad, o por ahí estos temas tabú también. Claro, yo, mirá, creo que... Por suerte, creo que cada vez son menos tabúes, y creo que están bastante instalados, y creo que como sociedad tendemos a la liberación, ¿no? Y a cada vez ser más libres, gracias a Dios. Pero sí, sí, ya hablan mucho de eso, hay muchos reyes entre hombres, entre mujeres, pero siempre igual no nos hemos detenido a... Como es, a ahondar, tal vez, en esos momentos, así que son momentos cuidados, y pasan, la verdad que no sé, pasan como si fueran, no sé, comunes, de hecho son comunes, ¿no? Claro. Y hasta cuándo siguen con esta obra de teatro, digamos, empezaron hace poco, pero se sabe quizá hasta cuándo la gente tiene tiempo de ir a verlos. Mirá, creo que nos quedan cinco lunes más, y después dependerá de la cantidad de gente que nos venga a ver, y si sigue siendo sustentable el proyecto, por lo menos para hacerlo ahí en la sala Cira Nú, porque después nosotros igual tenemos la intención de, si no es en ese lugar, seguir haciéndola en otro lado, pero por ahora, en los lunes, 21 horas, en la sala Cira Nú. Claro, y este año también te vino muy bien, sobre todo en el teatro, y ahora que estás empezando con Polo, que es un personaje en Camino al Amor, ¿no? Digamos, tenés por suerte trabajo y todo. Sí, la verdad es que no puedo dejar de estar agradecido, porque, bueno, está difícil. Hay muchos artistas, y la verdad que hoy en día vivir lo que te gusta es un gran privilegio, así que, sí, por suerte estoy muy agradecido, y también tengo la suerte de no estar grabando tanto, entonces eso hace que me pueda dar espacio para seguir experimentando cosas tal vez más artísticas, como Orlando, por ejemplo, u otras obras. Claro, por ejemplo, Polo por ahí, porque es un personaje más secundario, digamos, por eso quizá no tenés que grabar tanto. Claro, no sé, Gemino al Plan y Eugenia, Eugenia Suárez está todo el día. Que a la vez está buena, porque te da un montón de ritmo, y también es una forma de mejorar y de crecer. Pero bueno, ahora me tocó estar un poco menos, y me lo tomo ahí con alegría. Claro, y también estuvo todo el tema que, por acá, nosotros estábamos viendo que muchas fans quizá te preguntaban este tema de que, digamos, ahora los chicos de Leo se van de gira, y que todo eso entonces preguntan por qué vos no estuviste en el teatro. Mira, la verdad que no estuve por una cuestión de tiempo. A principios de año estuve, no se sabía muy bien si se iba a hacer el teatro de Aliados, y al principio de año estuve en varias obras de teatro, hubo un momento que estaba haciendo dos obras y ensayando Orlando, así que no tenía mucho tiempo, y después empecé con las grabaciones de Camino al Amor, y ahí fue imposible. Así que cuando Chris me contó que lo iba a hacer, como que ya medio que tenía armado una vida, ¿viste? Entonces, se me hizo difícil. Pero igual, la verdad que me gustó estar afuera, lo fui a ver, me pareció muy lindo lo que hicieron, lo lindo que cantan los chicos, todo muy bueno. Sí, muy muy bueno, aparte toda la puesta en escena, toda la escenografía, la música, todo... Ah, viste lo que eran esas pantallas, era impresionante. Mucha tecnología también, sí. Muy bueno, sí, muy bueno. Nosotros acá tenemos, digamos, a veces cuando invitamos a diferentes personas, por ejemplo, la otra vez te cuento que acá en la radio pudimos entrevistar también a Caro Domenech, que nos contó un poco de vos, nos dijo que se llevaban muy bien, y nosotros tenemos la sección, digamos, que es que algunas fans les hacen algunas preguntas a sus ídolos, y algunas fans querían saber algunas cosas tuyas, y si te parece, leo algunas. Dale, sí, ¿cómo es? Lab for Pablito te pregunta, ¿cuando tengas tu propio CD, vas a hacer giras y venirte a Brasil? ¿Qué más quiero yo que hacer giras y irme a Brasil, no? Después dependerá de si hay alguien que me quiera escuchar. Ojalá que sí, sí, la idea es, ahora, esta, hace una mitad de año, ya estoy, ahora estoy a punto de entrar en... a estudio, a grabar, a grabar todo lo que este año estuve componiendo y arreglando, es un material que vengo componiendo hace bastante más tiempo, pero bueno, la idea es que, esta segunda mitad de año, poder tener todo grabado, y sí, después empezar a tocar, arrancar por teatritos, y ir a ver cómo me siento, es la primera vez que voy a encargar un proyecto solo, porque hasta ahora siempre, todas las cosas que hice musicalmente, siempre estuve en grupo, más allá que acá voy a tener una banda, no es lo mismo estar como única voz, en Viajando Ligero cantábamos mucho, y sabiendo que en realidad lo que estás contando, de lo que estás hablando, es algo muy propio, y solamente tuyo, entonces también es como un lugar de exposición, que tengo que ver a ver qué me sucede ahí, si me gusta, si no, pero estoy muy feliz y con muchas ganas, claro, aparte la repercusión que tiene de todos los países, porque viste que quizá en las redes sociales, como que te escriben de muchos lados, quizá también tenés como fans acá de Macedonia, que te preguntan de todos lados, de México, de un montón de países también, quieren saber todo esto, ¿no? Sí, la verdad que es muy loco eso, como es a lo largo de estos años, después de haber laburado tantos años con Cris, y te das cuenta que hay muchísima gente que ve sus programas, y de repente te encontrás en contacto con gente de lugares impensados, que tal vez no conocías ni el nombre, y te mandan mensajes, gente que aprende tu idioma para poder hablar, es la verdad que se agradece un montón, y es una locura, es medio inexplicable. Sí, la verdad que está bueno, a veces por ahí vos haces un tuit o algo, y recibes un montón de respuestas de gente, no solo de Argentina, sino de un montón de lugares, y eso aparte es muy loco, y seguramente lo habrás vivido también con el tema de Casi Ángeles, cuando se iban por ahí en los rex y todo, toda la gente, un montón de lugares también. Sí, en la gira, cuando hemos, a mí me tocó, por suerte tuve la fortuna, ir cuatro veces a Israel, y dos veces fui, fui más solo con Eugenio Suárez y yo, y fue una experiencia extraordinaria, estando en otro país, que no sé, que haya tanta gente que quiere ir a ver lo que haces, y todos muy felices, ¿viste? No sé, muy lindo, la verdad que Casi Ángeles fue un proyecto que nos dio muchas experiencias ahí en el exterior, y estuvo buenísimo. Sí, la verdad que está bueno conocer diferentes lugares, porque aparte de hacer algo que te gusta, también estás conociendo diferentes lugares, y eso está bueno. No, sí, claro, yo hasta ahora no, he viajado mucho para Argentina, pero no conozco mucho afuera todavía, así que, mira, además, te diría que, bueno, conozco Brasil, y Israel, estuve cuatro veces en Europa, pero haciendo acá en la pared de Israel, así que no conozco nada, tampoco. Definitivamente tengo que empezar a viajar, pero, sí, la verdad que cuando te encuentras con un proyecto, que encima está en la posibilidad de conocer otros países, ¿qué más se puede hacer? Sí, haces todo junto, y por acá, una pregunta de Tatu EPD, del Club de Fans de Estrellas de Pablo, que seguramente las conoces a las chicas, Sí, sí, sí. Pregunta, ¿cómo haces para grabar, hacer una obra de teatro, y además de todo eso, vivir? Y bueno, por suerte, el teatro y la actuación se han convertido un poco en mi vida, así que, es como que van de la mano vivir y trabajar para mí, ¿no? Así que, no sé, o sea, es algo que tal vez, cuando tengo un tiempo libre, no sé, nos juntamos, con amigos a ver qué obra vamos a hacer, ¿viste? Es como, cuando tenés tanta pasión por algo, es como, le querés dedicar el mayor tiempo posible, ¿no? Así que, sí, no sé, hago muchas cosas, pero, pero también estoy aprendiendo a que hay que descansar, y hay que alimentarte bien, porque si no, después, tal vez te toca estar en algún momento que esperaste mucho, o que viniste bujando a hacer bastante, y te encontrás que estás medio cansado, y que no estás rindiendo como querés, y eso no está bueno, así que hay que descansar. Genial, sí, te quería decir que por ahí no tenés mucho tiempo, quizá, para dedicarte a lo que tiene que ver profesionalmente con el tenis, pero que por ahí te hubiera gustado, ¿no? Y en su momento sí, hubo muchos años en los que pensé que, bueno, lo que me hubiera gustado hacerlo, la verdad es que lo intenté, pero creo que se necesitan muchas cosas, ¿viste? para jugar profesionalmente en un deporte tan difícil, y no es que es una cuestión de tomarse el tiempo y decir, sí, puede ser un profesional, hay que tener mucho talento, y hay que tener mucha dedicación, y sobre todo te tiene que gustar mucho competir, porque yo me empecé, en el último tiempo, me empecé a dar cuenta que esa era la que más me costaba, ¿no? el tema de la competencia, y a la vez creo que es lo que me enamora justamente del arte, ¿no? que esa competencia es como que no existe, en realidad es un camino, es una búsqueda hacia adentro, para después ir hacia afuera. Claro, o sea, por ahí seguís practicando tenis, digamos, cuando tenés quizá algún tiempo libre, pero no así como profesional. No, no, claro que no, como es decir, mirá, más que nada voy a jugar de vez en cuando, pero lo que me encanta, y lo que sigo haciendo siempre, es ver tenis, me encanta ver tenis, el pasarme horas viendo tenis, analizando lo que pasa, me parece, espectacular. Otra pregunta tenemos nosotros por acá, de Obsesión por Poli, que te dice, ¿cuál es tu recuerdo más lindo de Aliados? O sea, ¿cuál fue entre la primera y la segunda temporada? Ay, a ver, necesito uno muy puntual, a ver, eh, además, soy una persona de memoria frágil, quiero que lo sepas. No, no sé, la verdad fue un proyecto espectacular, creo que fue uno de los mejores grupos en los que estudié, y, bueno, nos divertíamos mucho ensayando las cores, o sea, bueno, estoy todavía no acordado de un momento particular y te lo olvidé de ver porque no me acuerdo, fue todo muy divertido. Sí, este, también, por ahí alguna escena divertida que quizá les tocó grabar, nos estaba contando quizá a Caro Domenech, cuando le hicimos una entrevista acá, o a Eliseo también, que lo tuvimos, nos dijo que había una escena en que a vos te tenían que tirar harina por el casamiento, que Julián te terminó. ¿Cómo hubo una curva de esa escena, Julián? No, casi lo matan a Julián. Sí, me dijo Eliseo que se quedaron todos los de la producción medio enojados después al final. No, bueno, no, pero, no, en realidad el tema fue que estábamos, no sé si se la contó Caro, y ver si no la vuelvo a contar. Sí, yo. Julián me tenía que tirar harina, y bueno, esas escenas son escenas de toma única, o sea, se hace, los primeros ensayos sin tirar harina obviamente para ensuciar todo, los vestuarios, los pelos de todos, y después el director de la acción y bueno, la vamos a grabar, esa acción la grabamos, y una única toma, ¿no? Y como decía, estábamos en el ensayo y Julián siempre está con la cabeza en cualquier lado, y en un momento, estamos en el ensayo y veo que viene con el pote de harina, estábamos grabando, ¿viste? Y me dice el texto que me tenía que decir, y me tira la harina, y yo digo, ¡no! Y ahora, no sabía lo que fue, era como, no sé, cuatro kilos de harina por todo el piso, un kilón, y, no, me doy la cosa, y sí, ahí se armó un, se armó un lido tremendo, pero, ya está, que se va a hacer. Pero después en la tele igual ni se notó, quedó todo bien. No, no, esas cosas nunca se desnotan en la tele, solo las vemos nosotros. Tenemos una, una pregunta de verofer1989 que te dice, te hace una pregunta, te dice, ¿fue tu fin de etapa con Cris o volverías a trabajar con ella en algún proyecto? No, por supuesto, volvería a trabajar con ella. creo que era, como que empiezo, me parece que empiezo a otra etapa de mi vida y estoy yendo en otro camino, pero, pero por supuesto que la hablaría con ella, sí. Y, obviamente, también tenemos una pregunta de Teenage El Sol que te pregunta, ¿cómo fue volver a trabajar con Peter después de haber estado tantos años en casi Ángeles? Mira, ahora que estuvo bueno porque nos pudimos conocer más, nos encontramos como, tal vez siendo los mayores de un grupo y, no sé, fue como una experiencia distinta, viste, como nos, tuvimos más unidos, la verdad que estuvo muy bueno, Peter era muy profesional, así que, eh, y además nos divertimos mucho juntos, eh, pero fue, fue muy lindo. Claro, sí, varias veces Peter también en algunas entrevistas como que nombra que, digamos, ustedes le enseñaron bastante a algunos de los compañeros que por ahí recién estaban arrancando en este camino de la actuación. Sí, no sé ni enseñar, pasa que en realidad ellos estaban haciendo el camino que nosotros habíamos hecho hace algunos años, entonces, tal vez uno conoce algunas, eh, algunas cosas que hay que tratar de evitar, viste, sobre todo del trato, viste, de cómo hay que dirigirse a las personas, no sé, o cosas también relacionadas a la actuación, viste, del oficio, para que nosotros la tengamos clara, pero el hecho de que de haberlo hecho algunos años, no sé, programas con Cris, te da por ahí una cancha que cuando la podés transmitir y ves que a lo otro le sirve, también a nosotros nos da mucha felicidad, como que, no sé, nos puso como en el lugar de tíos, viste, no sé cómo explicarlo. Claro, aparte, por ahí cuando haces un proyecto con Cris, quizás como que se te abren las puertas para poder, este, estar en teatro, como vos hacés, por ejemplo, y digamos, despegarte y tener otros proyectos nuevos, también. Yo creo que eso, más que, que traer Cris, me parece que es, es un laburo de uno, viste, es el deseo y el querer hacer cosas y el querer seguir aprendiendo, que, si no es con Cris es en otro lugar, pero si es el deseo que existe, nada, hay que apoyarlo, ir con todo, por lo que te gusta, y, nada, con amor y las cosas llegan, viste, yo creo que, no es que las cosas llegan, sino que las cosas las termina realizando uno, no por eso. Claro, una preguntita de, acá de Estrellas Pablo M, pide que le mandes saludos, dice, todas tus estrellas de Pablo te queremos, y por otro lado te pregunta, ¿cuál fue el personaje que más te gustó interpretar entre Joaquín, Jan, Simón y Félix? Eh, le mando un beso muy grande, entonces ya vi, yo también les quiero mucho, siempre me acompañan, así que, saben que, les estoy muy agradecido, y, a ver, no, creo que el mam, el mam, el mam, esto fue Simón, sí, fue como el primer ahí contacto con, con un personaje, y además, me gustó mucho el último año, que hacía de malo, que terminé siendo como ahí, el, malo de todo, y, nada, bueno, me gustó mucho grabar con Lali, me acuerdo que, pues, sí, Simón es el que más me gustó, creo. Aparte tuvo, tuvo mucha repercusión en la gente, ahí, digamos, te hiciste conocido, porque arrancaste ya en 2008, con este personaje. Sí, la verdad que, en su momento, fue de reloj, lo que pasó, y, todo bueno, todo bueno, cuando entré en un grupo formado, porque era el segundo año de Casi Ángeles, y, me trataron muy bien, me abrieron las puertas, y, sí, fue muy lindo, muy, muy lindo, unos años muy, muy gratificantes. Y, claro, por acá, Orgullo Domenech te pregunta, ¿te acordás del casting que te tocó hacer para quedar con Cris, y, digamos, protagonizar ya a Simón? Sí, sí, en realidad, hice un casting para quedar en un taller, y, cuando iba al taller, no sabía qué era para quedar para un personaje, para castear, no sabía ni para qué proyecto era, pero, sí, me acuerdo del casting, fue, imagínate lo que hubiera sido ese casting, ¿no? Desastre. Después lo voy a decir. Creo que la otra vez pasaba, en unas imágenes, impresionadas, impresentables, pero, sí, me acuerdo, me acuerdo de los nervios, me acuerdo que muchos años guardé el boleto del tren, con el que había ido, después me lo perdí, después me lo perdí, pero, sí, me acuerdo que el director de casting, antes de grabar la escena, me coachó como, no sé, una hora y media, porque lo que estaba haciendo, no podía ser grabado, de lo malo que era, así que, ahí me tiró un par de tips, y bueno, lo hicimos a ver más pasada, le lo grabó, y el otro día me llamaron, que querían que empiece a ir al taller, y fue al taller, y ahí después termina quedando para Simón, Claro, aparte por ahí, en un casting, uno quizá está como más tenso, y después, bueno, ya vas mejorando todo eso. Mira, a mí me gusta hacer castings, los castings que he hecho, siempre me, tal vez eso me quedó un poco del test, y viste, como, cuando siento que hay como una exigencia, externa, o que tengo que responder a algo, me, no sé, siento que, subo mi nivel, por así decirlo, así que me gusta, no sé, por lo general, a la mayoría no les gusta mucho ir al casting, pero a mí, no sé, me parece que está bueno. Claro, le ves un lado interesante, de alguna manera. Sí, me parece que es como, no sé, me motiva el desafío, viste, y además, muchos años hice, he hecho muchísimos castings, del otro lado, porque por ahí, para casi antes, o para, no sé, de otras tiras, tal vez, me llamaban para, ché, queremos probar una chica, a ver como, si tenés química, si no, entonces, por ahí iba un día, y no sé, hacía escenas con 15 chicas distintas, y está bueno, porque, viste, es como, en realidad, es verdad lo que dicen, de que el casting, es a partir de que ponés, el casting grueso, que le hacen en el casting, es a partir de que ponés, el primer pie ahí, en el piso, hasta que te vas, viste, es como, como tratás a las personas, como hablás, como te dirigís, como tomás, cuando el director, te coachera, o te cambia algo, y entonces, tuve mucha experiencia, como viéndolo, desde el otro lado, y no sé, eso estuvo bueno, ahora que lo pienso, estuvo bueno. Tenemos una, una pregunta que, digamos, estás en todo tu derecho, a responder, porque es medio personal, que, te la hace, Viev Stine Angel, que te pregunta, ¿estás de novio, o seguís siendo nuestro soltero codiciado? Sí, sigo haciendo su soltero, nada, más que bien, hoy no. Y bueno, por acá también tenemos otra pregunta, de tus fans, dice, Give Me Peace Paul, te pregunta, ¿qué lugar ocupa hoy en día, el teatro en tu vida? El lugar, un pilar fundamental, sí, se transformó como, no solo en el hecho de, de hacer la obra de teatro, ¿no? Sino, todo el proceso que implica llevar a cabo una obra de teatro, es como, es como ir a la universidad, ¿viste? Es como, aprendizaje puro. Así que, sí, el teatro es fundamental. Se volvió quizá también como parte de tu vida, aunque no, no lo hagas todos los días, lo haces los lunes, en este caso, pero también es medio una rutina, de alguna manera. Bueno, digamos, no se ha vuelto de la rutina, pero ahora, sí, cuando estás grabando mucho una tira, ahí sí, en realidad, terminas siendo como un trabajo de oficina, en cierto punto, porque tenés que cumplir un horario, ¿viste? Estás de ocho a seis, pero ahora no me está pasando eso, y en realidad, es como que hay que hacer el ejercicio, ¿viste? De no acostumbrarse también, de no, por suerte, esto de encarar diferentes proyectos, y ahí es lo que creo que es intrínseco de la actuación, o como que es propio de la actuación, es el hecho de que todo es siempre muy distinto, ¿viste? Todos los personajes en el centro son muy distintos, a los otros, todas las historias son muy distintas, entonces, como que eso no te permite, no te da margen a aburrirte, ¿viste? O a que se vuelva una rutina. Claro, tenés varios personajes, digamos, en el teatro haces algo diferente a lo que haces en tele, y así. Claro, exactamente. Tenemos dos preguntas de, digamos, las fans de Juaco Ochoa, acá, por ejemplo, te dice, Juacota a mi mundo, te pregunta, ¿cómo es tu relación con Juaco? ¿Cómo es mi relación con Juaco? escuché mal, pero no. Bien, la de la lo grabamos, es un fenómeno, y además es un gran actor, tiene mucha sensibilidad, muy bueno. Claro, y por acá también, una de las últimas preguntas que tenemos, siempre con Ochoa, te dice, ¿qué fue lo más loco que te regaló una fan? Mandame un saludo, por favor. Bueno, ahí las estrellas me regalaron una Play 3, eso me pareció bastante loco, y, ¿qué más? Me han regalado muchas cosas, a ver, una vez me regalaron un tubito de ensayo con sal, con sal del mar muerto allá de Israel, y esta también fue loco, no sé, más, mucho alguna guitarra, muchas cosas, porque me regalaron muchas cosas, está bueno que te vayan regalando cosas, digamos, aparte del apoyo de siempre, ¿no? Obvio. Sí, no, que me regalen más cosas, al menos si me regalen. Este, también tenemos un mensaje de Guillermina Toscanini, que dice, ¿te imaginás tu vida sin haber entrado al casting? O sea, hoy en día, ¿cómo sería un día tuyo? Uy, mirá, no, sería, no me lo puedo, es una gran pregunta. ¿Cómo se llamaba, Verónica, me dijiste? Guillermina. Ah, Guillermina, pero no, es una gran pregunta, que no te voy a contestar, no, no, no sé, no, y me parece, como, ¿cómo sería mi vida? Probablemente me hubiera alejado, igual, del tenis, de otras formas, pero, no, no sé, no me lo puedo ni imaginar, tampoco, así como tampoco me lo puedo imaginar, cómo va a ser mi futuro, ¿viste? Claro. es tan impredecible todo, y va cambiando tan rápido, que eso fue una gran enseñanza también, el hecho de que me cambiara tanto la vida de un día para el otro, nada, es como, hay que estar, nada, me hace dar cuenta que hay que estar en el presente, viviendo al instante, ahí paso a paso, tranquilo, siendo feliz en el momento, y bueno, el futuro en realidad es la construcción del día a día, así que, vamos a ver qué pasa. el futuro es incierto, digamos, por ahora no se sabe, así que, por ahora el presente nada más. Claro, sí, sí. Bueno, lo último que tenemos en realidad son, de muchas chicas por acá, que nos piden que le mandes un saludo, que nos estuvieron diciendo en todas las redes sociales, Flor y Lourdes de Tucumán, dicen que te apoyan y que te admiran mucho, y que si por favor... un beso grande para Flor y Lourdes de Tucumán, un beso gigante. Y por último también un beso a Gisela de Perú, que también te preguntan si vienen por allí, si vienen, digamos, de gira los chicos de Aliados a Perú, ¿no? Pero, pero bueno, vos no vas a poder estar en la gira, ¿no? Claro, así que no sé, no tengo ni idea, en eso no te puedo contestar, pero yo le mando un beso enorme, a todo Perú. Buenísimo. Bueno, como para terminar yo tengo una última pregunta, que quería saber, digamos, yo siempre que, que invito a alguien acá en la radio, me gusta preguntarle si me puede dar algún consejo, o algo quizá para tener en cuenta, porque, bueno, yo tengo 14 años, y, digamos, tengo una radio por internet, tengo una sección de entrevistas, todo, y estaría bueno quizá tener una visión como más adulta sobre el tema, ¿no? Algo para tener en cuenta. ¿Algún consejo con respecto a qué? Con respecto en general a la radio, algún deseo por ahí. Sí, el deseo de lo mejor, me hablás, me decís que tenés 14 años, pero me hablás como si fueras mucho más grande, ha llegado muy bien la nota, así que te felicito. Y... de ser los mejores y... consejo, no sé, no, me parece que no, tenés que ser, si esto es lo que te gusta, no lo dudes. Creo que la vida es ahora, tenés que ser ahora lo que te gusta, y la radio es algo que sentís que te llena, vale para adelante con eso. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo de la entrevista, sabemos que, digamos, que estás a mil por ahí ensayando, haciendo un montón de cosas, y que quizá no tenías del todo el tiempo, así que bueno, también te agradecemos por la buena onda. No, no, muchas gracias a vos, y bueno, te pido disculpas otra vez, porque sé que te habré dicho que te iba a llamar más temprano, pero me complicó la grabación en el último momento, y te agradezco un montón, les mando un beso muy grande, a todos los que estuvieron escuchando, Dale, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Después, digamos, después cuando termino de publicar la entrevista, quizá te mandamos un enlace con el tweet, a ver si quizá le podés dar rete o algo así, digamos, y si podés para compartirlo, así más gente se entera. Sí, dale, me hablo, dale. Muchas gracias. Y yo lo pongo en Twitter. Dale, muchas gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, te mando un beso muy grande, y que tengas un lindo día. Gracias, igualmente. Chao, Chao.